Chichis pa' mi, chichis pa' mi, chichis pa' mi, chichis guacacayoyo Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es gozar, si lo que quieres es tocar Si tú quieres chupar, agárrate el chicharrón Chichis guacacayoyo Chichis pa' mi, chichis pa' mi, chichis pa' mi, chichis guacacayoyo Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es gozar, si lo que quieres es chupar Si tú quieres tocar, toma tu caracol No, 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 no No sé si puede.